Este jueves la Coordinación Regional del Servicio Estatal del Empleo entregó apoyos económicos a las personas que participaron en los cursos de autoempleo, así lo dio a conocer el coordinador regional de esta dependencia, Manuel García Almanza. Sí, estamos pagando ya los beneficios económicos que tenemos con la gente de los cursos de CPL, de autoempleo, son dos, son 40 muchachos y estamos pagando también el beneficio económico para la gente del INAPAN que clausuramos hace unos días en el Parque Juárez. Este, ya les estamos entregando su beneficio, a los señores, a los adultos mayores, les estamos entregando una beca de dos mil trescientos pesos y a los muchachos que están con las empresas que nos están brindando la confianza a ver si los podemos colocar, es una beca de tres mil treinta pesos. Este, estamos culminando ya el día de hoy tres acciones, este, tenemos pendientes todavía otras diez más que en próximas fechas vamos a clausurar también. Cabe comentar que el recurso que se entregó este día es de aproximadamente ciento ochenta mil pesos, los cuales serán utilizados por los beneficiarios para comprar el material que necesitan y así fabricar sus productos para que de esta manera puedan obtener algún recurso con la venta de estos artículos. García Almanza comentó que para el próximo año llevarán a cabo un programa ambicioso, pues en este dos mil catorce quedaron por debajo de las metas que se habían fijado. Pues mira, vamos a hacer un programa bastante ambicioso para el año dos mil quince porque en este año quedamos un poquito bajos a las metas que nos habían propuesto, pero bueno, vamos a darles a conocer cómo terminamos el dos mil catorce y en este, y cómo empezar el dos mil quince también. Entonces buscamos la alternativa de cumplir al máximo las metas nacionales que nos están poniendo el estado de Oaxaca, entonces este, nuestro compromiso es cubrirlas al máximo. En cuanto a la demanda por parte de las empresas para contratar personal para esta temporada de fin de año, el funcionario estatal mencionó que no ha habido incremento, pues dijo que algunas empresas no contratan personal en estas fechas. No, fíjate que no, se ha mantenido, no ha habido incremento, inclusive en estas épocas muchas empresas no contratan, estamos acercándonos a ellas para que no nos cierren la puerta para pedir, pues para que nosotros podamos administrar sus vacantes y de esa manera nosotros seguir trabajando hasta el último día del año. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo. Gracias. 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 Gracias.